¿Es posible terminar una carrera en tiempo récord si el estudiante tiene la capacidad de hacerlo? Por ejemplo, terminar una carrera de cuatro años en dos o tres. Claro, muy buena pregunta. Gabriela, ¿ves a estudiantes trabajando a otro ritmo? He visto a estudiantes trabajando en otro ritmo y no les ha ido muy bien porque ya tomar, y en eso, y a tomar los cursos como están distribuidos, es una carga de trabajo importante. Hay que pensar que el estudiante llega, que se adapta, que hay una vida fuera del college, como estábamos diciendo antes. Lo que sí puede hacer el estudiante, por ejemplo, para optimizar ese tiempo, es tomar cursos durante las sesiones del verano. Y en el verano puede avanzar, el verano, por ejemplo, en nuestra universidad se divide en dos sesiones, entonces el estudiante puede tomar como dos semestres en un verano. Es mucho trabajo, es mucha demanda, pero eso optimizaría. Ahora, terminar un título de cuatro años en dos, me parece que es difícil. Sí, y difícil, y diría no recomendable. Creo que hay una vida universitaria que tiene que ser vivida, digamos, y que tener eso como objetivo no lo veo saludable.